¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos nuevamente aquí, Entre Líneas. Antes de la entrevista, vamos a dar un primer vistazo. Latinoamérica es una región con una creciente relevancia en el ámbito de la educación superior a nivel mundial. En el pleno de la investigación y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, en los últimos años, nuestras universidades han hecho importantes aportaciones que se han traducido en avances relevantes en temas de salud, medio ambiente o productividad. En el terreno de las humanidades, la complejidad de nuestro acontecer político y social sumado a nuestro bagaje histórico y cultural, son la materia prima para que nuestras instituciones de educación superior desarrollen estudios, eventos y actividades que en conjunto contribuyen al conocimiento del mundo. De ahí la importancia de entidades como la UDUALC. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, o UDUALC, es una organización de universidades e instituciones de educación superior de la región constituida en 1949 para impulsar el mejoramiento de sus instituciones afiliadas, fomentando sus relaciones entre sí y con organismos culturales como la UNESCO o el Consejo Interamericano Cultural de la OEA, entre otros. Propone la orientación, coordinación y unificación de la economía y administración de las universidades de Latinoamérica sin fines de lucro. Brinda asistencia con el intercambio de profesores, estudiantes, investigadores y graduados, junto con sus publicaciones, estudios, materiales de investigación y enseñanza. Pon especial atención en el fortalecimiento de los principios universitarios de libertad en la investigación y en la cátedra, además de promover la plena autonomía. Así, la UDUALC hace posible que las ideas innovadoras fortalezcan a sus afiliados para lograr la calidad y eficiencia que requiere la universidad contemporánea ante los retos presentes y por venir, para que sean partícipes del desarrollo social, cultural y económico de los países latinoamericanos de una comunidad libre, armónica y humanitaria. Amigas y amigos, nuevamente estamos aquí en Entre Líneas con un invitado realmente especial. El día de hoy vamos a hablar de educación superior en América Latina y el Caribe. Y para hablar de esto no tenemos más que agradecer la presencia de un gran personaje. Es un investigador, es nuestro representante de la Secretaría General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. El doctor Escalante. Querido doctor, señor secretario general, bienvenido a Entre Líneas. Muchísimas gracias, señor director. También para mí es un gusto, un placer y un honor. Me siento muy agradecido por esta ocasión. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Y cuéntenos un poco, doctor. Usted es el secretario general de la UDUALC, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. ¿Qué es la UDUALC, doctor Escalante? Bueno, la UDUALC es una asociación no solo de universidades, debo decir. Esta es una cosa importante. En ella participan actualmente, tenemos cerca de 260 universidades públicas y privadas, siempre y cuando sean sin fines de lucro. Pero también tenemos otras organizaciones que son parte de la UDUALC, como son organizaciones científicas, o sea, agrupaciones por áreas de ciencia. Los médicos, por ejemplo, ¿no? Están asociados también a nivel regional. Se conoce como la AFEM, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina. Lo mismo pasa con las enfermeras, lo mismo ocurre con los estomatólogos, lo mismo ocurre con los psicólogos, los arquitectos, los abogados. En fin, son una comunidad enorme realmente que son de agrupaciones científicas. Pero además de eso también tenemos redes temáticas. Son agrupaciones de investigadores principalmente que trabajan temas que nosotros consideramos importantes y de actualidad. Quiero mencionar, por ejemplo, la vinculación de las universidades con su entorno. Este es un tema que nos preocupa mucho. Todo el tema del desarrollo sustentable es importante. El tema de la vinculación con las empresas, particularmente las medianas y las pequeñas empresas. El tema del arte y la cultura es un tema también muy importante. De la interculturalidad. Tenemos una red que está abocada a ese trabajo. Tenemos una red de bibliotecas y de archivos. Tenemos otra red que trabaja la presencia de China en América Latina. Y una red que también hoy nadie puede, creo, obviar, que es una red de géneros y diversidad sexual. Entonces, la UDUALC no es solamente una agrupación de universidades, sino es una asociación de una gran cantidad de universitarios latinoamericanos y caribeños, aunque también tenemos otros miembros que son no titulares, sino asociados básicamente en Iberoamérica, como la Universidad de Salamanca, la Universidad Oberta de Cataluña, en fin, varias universidades españolas. Y entonces es un mundo realmente relativamente importante, yo diría, dedicados a la educación superior. Entonces, doctor, la UDUALC es una organización que agrupa a universidades, centros de educación superior, gremios de profesionales de distintas disciplinas, como la medicina o la estomatología, diversas personas, investigadoras, investigadores y redes de investigación de ámbito de educación superior. Así es, así es. Esta gran asociación, ¿cuál es su objetivo principal? Bueno, nosotros somos, cuando hemos pensado, bueno, ¿cuál es nuestro principal activo? ¿Cuál es el principal activo que tiene la UDUALC? Y yo diría que es su capital relacional. Eso es realmente lo importante para la UDUALC. La capacidad que tiene de convocar a universidades, a grupos de investigadores, a gremios por ciencia, a trabajar juntos, a trabajar juntos en temas que nos resulten comunes o que nosotros consideramos relevantes. Entonces, ese es eso, es un espacio de encuentro, es un espacio de encuentro y de cooperación, ¿no? De cooperación mucho con este sentido social. Y lo digo sin ningún problema, nosotros tenemos una orientación social, ¿no? Nos interesa mucho servir a la sociedad y particularmente a aquellos sectores que en América Latina son muchos, que están o invisibilizados o excluidos, o que tienen muchos problemas. Porque una cosa que define América Latina, infelizmente, desde hace mucho tiempo, yo diría desde hace centurias, es la desigualdad. Claro. ¿No? Y la UDUALC está al servicio del conocimiento de todos los que están agrupados en ella, se pongan al servicio de la sociedad, pero como decía, principalmente de aquellos que menos tienen. Entonces, la UDUALC, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge? Surge un 22 de septiembre de 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Una universidad icónica, yo diría, no solamente de ese país, sino la principal universidad de ese país, con más de 200 mil estudiantes, sino también de toda la región. Y nace por un llamado que hizo el entonces rector de esa universidad, el profesor del doctor Carlos Martínez Durán, con el propósito de defender la autonomía universitaria. Ese fue el leitmotiv, digamos, de juntarse. Fueron 22 universidades públicas que se reunieron. Por cierto, había una universidad femenina. Ah, sí. Esa era privada, perdón. Esa, sí, fue una única mujer que hubo ahí. Y se reunieron ese 22 de septiembre y fundaron la Unión Latino... En aquel entonces se llamó la Unión Latinoamericana de Universidades, principalmente en defensa de la autonomía universitaria, porque las universidades eran agredidas, ¿no? De manera brutal. Incluso hoy en día. Bueno, sí, hoy de otras formas, ¿no? Ya no tan brutales, pero antes los ejércitos tomaban las universidades, asesinaban universitarios, la policía, en fin. Había realmente una agresión muy grande a la universidad, porque las universidades, por el carácter autónomo que deben de tener, pues están en la crítica, ¿no? No hay posibilidad de encontrar las posibles respuestas a los problemas, sino yo digo, mira, Salvador, yo creo que eso que tú dices tiene a lo mejor esta otra parte que no has contemplado. Y tú me respondas a mí diciéndome, sí, Roberto, pero también hay que verlo de esta otra manera. No podemos hacerlo de otra forma. El diálogo. El diálogo, la búsqueda, ¿no? De por arriba, por abajo, por todos lados, de los problemas, que tienen una complejidad muy grande, ¿no? Y que entonces tenemos que tener esa libertad, esa libertad de ser buenos interlocutores, ¿no? Entre los que han estudiado para tratar de servir, como decía, a la sociedad. Y después ir a la sociedad y mostrarle lo que hemos encontrado. Ahora vamos a hablar un poco, si le parece bien, doctor. Estamos conversando con el señor secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Ahora vamos a conversar un poco, doctor, si le parece bien, acerca justamente de este impacto social que ha tenido la universidad pública, las universidades públicas, fundamentalmente en nuestros países, en nuestra región. Pero cuénteme un poco antes de eso, doctor, ¿cuáles son los principales logros después de 70 años, de más de 70 años, de estar unidas las universidades y los centros de educación? ¿Cuáles son los principales logros? ¿Cuáles son las principales construcciones que han realizado de esta unión? ¿Y cuáles son los principales retos también de la UDUAR? Claro. Bueno, yo empezaría por los retos, ¿no? Bueno, diría que el principal reto que tenemos, la UDUALC, pero yo digo que todos los universitarios latinoamericanos y caribeños, es estar más integrados. No estamos, no hacemos suficientemente cosas juntos. Nos cuesta mucho trabajo. Quiero contarte una anécdota, sin decir nombres, pero hay una universidad brasileña, muy importante, que tiene dos facultades de medicina. Tiene, perdón, sí, tiene dos campus y tiene dos facultades. Por los estudiantes que estudian anatomía en esta facultad, no pueden estudiar anatomía en esa otra facultad y viceversa, ¿no? Por problemas inexplicables, yo diría, ¿no? De falta de reconocimiento. O sea, ahí los europeos nos han ganado mucho, particularmente los europeos, ¿no? De que han ido con el acuerdo de Bolonia, ¿no? Entonces, ese es el principio, la integración, ¿no? La integración, porque tenemos, de verdad, retos enormes. Ahora, ¿qué hemos logrado? Bueno, en primer lugar, poner sobre la mesa ese tema, que es un tema fundamental, ¿no? Y trabajar mucho sobre eso. Pero tenemos muchos proyectos, como los que hacemos con el INSE, ¿no? Yo siempre digo, las universidades tienen que ser como las gallinas. Cacarear los huevos. Decirle a la sociedad todo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué han logrado, cómo le sirve a la sociedad. Porque los únicos que van a defender a las universidades es la gente. Claro. Los gobiernos generalmente tienen, con raras excepciones, tienen actitudes agresivas hacia las universidades. Parece haber una suerte de epistemofobia, ¿no? Este, porque les son, les resultan incómodos. Fobia al pensamiento, fobia a las universidades. A la crítica, sobre todo, a la crítica, ¿no? Ese es el problema, ese es el problema central. Entonces, pues eso es lo que, entonces tenemos educación en línea, producción editorial, hacemos como ustedes radio y televisión, tenemos estas redes temáticas de investigación, una producción también no tan grande seguramente como la del Ilse, bibliográfica. En fin, tenemos muchas cosas que estamos haciendo y que hemos avanzado realmente mucho sobre temas que nos interesan. Y tener una agenda, una agenda que sea estratégica para la región. O sea, tenemos aquí, aquí, aquí en América Latina, yo siento que la población, la mayoría de la población que es pobre, lo que necesita es comer, tener educación, tener atención a su salud, tener empleo, ¿no? Cuidar los recursos naturales, eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchas otras cosas, pero yo siento que esos son temas absolutamente, absolutamente centrales. Bueno, hoy la seguridad, ¿no? que es un tema tremendo que tenemos. El tema de la migración, que también es un tema muy importante. Entonces, en eso estamos. En eso estamos. Doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, estamos conversando precisamente de los retos y de las oportunidades de la UDUALC. Hablemos un poco, si le parece bien, de la educación superior. No solamente en México, que es donde nos encontramos, sino en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo está hoy en día la educación superior, en términos generales, de cara a la sociedad? Porque de pronto, parece que la sociedad no tiene el pleno conocimiento de cómo funcionan sus universidades, de qué hacen las universidades, del beneficio social de la universidad, más que estudiar una carrera y luego encontrar un buen trabajo. Pero la universidad es mucho más que eso. Cuéntenos, doctor Escalante, ¿cuáles son, cómo está la educación superior hoy en día en la región y cuáles son los retos de cara a la sociedad? Bueno, es una pregunta muy importante, ciertamente. La educación superior en América Latina es extremadamente heterogénea. Extremadamente heterogénea. Tenemos grandes universidades públicas y privadas cuyos niveles de calidad, y ahorita voy a hablar de qué entendemos nosotros por calidad, muy, 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 muy diverso. Tenemos muy buenas universidades. Correcto. Muy buenas. Y no solo públicas. También hay universidades no privadas, sin fines de lucro, como las jesuitas, las católicas, las comunitarias y demás, que hacen un trabajo realmente muy, muy importante y muy valioso. Y efectivamente, creo que las universidades, los universitarios, tenemos que abandonar un poco, a ver si no uso una palabra un poco fuerte, pero un poco el primadonismo, ¿no?, universitario. ¿Qué significa eso, doctor Escalante? Más sencillos, más, más, más sencillos. Lo digo incluso como investigador, yo trabajo, yo soy economista ambiental, actualmente, y trabajo como manejo comunitario de bosques, en Oaxaca, ¿no? Y bueno, hago investigaciones, y las comunidades me llaman, a decir, doctor Escalante, venga usted a decirnos qué encontró, ¿no? Y claro, yo no les voy a decir, miren, la ecuación X cuadrada sobre tal y queda, no dio tal indicador, no, eso no, no sirve, no le sirve a ellos, tengo que decirles de una manera, adecuada, respetuosa, clara, prístina, ¿qué pasó con lo que yo encontré? Y sobre todo otra cosa, preguntarles a ustedes qué opinan, porque las universidades saben, pero no sabemos todo, afuera también se saben muchas cosas, ¿no? De otra manera, con otra estructura del conocimiento y demás, pero ese conocimiento también es importante. Entonces tenemos que ser más simétricos, ser más simétricos y servir a la sociedad. Entonces, eso es en lo que yo diría caracteriza. Ay, claro, infelizmente hay universidades que no merecen la pena llamarse, y son una estafa, ¿no? En realidad son una mentira. Las llamadas universidades patito. O de garage, ¿no? Este, que las hay, y hay que combatir, hay que, hay que, hay que combatirlas. Y tienen las universidades que realmente, como yo decía, meter, yo lo que digo es que hay que meter a la sociedad dentro de las universidades. Hay que, hay que politizar a las universidades. ¿Y qué quiero decir con eso? No meter a los partidos políticos. No, 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 eso sería un grave error. Politizar a las universidades significa meter la agenda de la sociedad, ¿no? a discutirse, a enseñarse, a investigarse y a difundirse. Eso, es, porque lo, la política es lo poli, es lo colectivo, ¿no? Entonces, hay que meter a la sociedad, los problemas de la sociedad, adentro de las universidades, y eso nos va a dar rumbo. Que la sociedad entre más a la universidad, y que la universidad se abra más hacia la sociedad. Y se abra más hacia, tenemos, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y bueno, hoy estamos haciendo cosas como la educación, la educación híbrida, que no existe todavía, porque esa es otra cosa, la educación híbrida no es, no es parte presencial y parte no. Voy a poner un ejemplo, el aguacate que tenemos ahora, ¿no? El aguacate, si es un híbrido, porque se mezcló del aguacate grandote. Y surgió algo diferente. Y surgió algo distinto, ¿no? Eso tiene que ser lo híbrido. La educación tiene que ser híbrida, ahora, y eso puede darnos una capacidad, de alcance territorial, de las personas muy grande que necesitamos. Todavía somos pocos en las universidades, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso, a pesar de que muchas universidades como la UNAM, y Sao Paulo, en fin, tienen universitarios de bajos recursos, provenientes que son primera generación en las universidades, hay muchos todavía que no, que pueden ir a la universidad, y no tienen la posibilidad de lograr. Entonces, sí, necesitan, es todavía un privilegio, realmente, estar en la universidad. Es un privilegio. Que tiene que ver con la desigualdad que usted mencionaba. Que tiene que ver, que tiene que ver con la desigualdad. Profunda desigualdad. Pero esa desigualdad, sobre todo, en el sentido de este, de no solamente de lo económico, sino de la actitud. Tenemos que ser más generosos con la sociedad, ¿no? Saber es maravilloso. Eso es, es, bueno, lo enriquece a uno extraordinariamente. Y qué mejor ir y decirle. Pero compartirlo es más extraordinario. Es todavía, es la felicidad completa, Claro. Es la felicidad completa. Claro, estamos conversando con el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, que el doctor Roberto Escalante. Doctor, usted es científico, usted es académico, lo acaba de mencionar. De pronto, las universidades también tienen ese reto de hacer mucho más sencilla la comunicación, de lo que se llama la divulgación, ¿no? Es decir, de hacer de una manera mucho más sencilla, mucho más simple, para el común denominador que pueda, digamos, entender todo lo que los grandes científicos y universitarios realizan. ¿Cuáles serían entonces los caminos que debería de tener? ¿Cómo se puede tomar la universidad en América Latina para precisamente acercar más a la sociedad? Porque de pronto se dice, bueno, es que la sociedad no se acerca a la universidad, pero también la universidad no se acerca a la sociedad. Entonces, ¿cómo intentar acercarnos más sociedad-universidad? No solamente en México, sino en América Latina, siendo sociedades tan diferentes, habiendo universidades tan distintas, y con tanta desigualdad entre ellas, porque hay universidades con mucho más presupuesto que otras, hay universidades más antiguas que otras, toda esta desigualdad estructural de la que usted mencionaba. ¿Cómo hacer? ¿Qué caminos? ¿Qué caminos? Y como decimos en México, he rancheado América Latina y sus universidades. He conocido de verdad una variedad enorme de universidades. Y he visto que están en general, salvo excepciones, bastante separadas de la sociedad. A lo mejor suena un poco fuerte, dándole las espaldas. Y hay razones por eso. Los rankings son culpables de eso. Los rankings nos han puesto a competir en lugar de ponernos a cooperar. Entonces, las universidades están mirando más a sí mismas. Entonces, ¿cómo vincularnos mejor con la sociedad? Yo decía, en el currículum hay que enseñarle al estudiante, desde que el primer día que entra a la universidad, que la vinculación es una parte de su formación. No solamente ir y decirle a la gente, sino vincularse con ellos. Y eso también me lleva a la segunda. Hay que vincular más la educación, lo que se hace en cuatro paredes, que se llama salón de clases, y lo que está afuera. Hay que llevar a los estudiantes a que aprendan. Yo vi mi primer presupuesto, yo soy economista, hasta que cuando estaba yo haciendo algún trabajo para el gobierno de México, por cierto, vi un presupuesto. Hubiera sido mejor si me hubieran llevado a una empresa o a un espacio gubernamental y me dijeran, mira, así se hace el presupuesto, tienes tus rubros, tienes esas características, hay que manejarlo de esta mano. Así, entonces, hay que ir, hay que vincular el trabajo o la realidad con la enseñanza. Esas maneras creo que nos amarrarían mucho con la sociedad, por lo que yo decía de calidad. Calidad no es esto de estar en el ranking, en el número tal, en el ranking. Calidad es lo que es pertinente y tiene un impacto y resuelve problemas. Lo que es útil para la sociedad. Y resuelve problemas. Si esa educación resuelve problemas que tiene la sociedad, ahí hay calidad. Es de calidad. No, 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 no cuántos doctorados tienes y cuántas computadoras por estudiante. Claro, todo eso es útil, todo eso importa y puede, puede ser bien. Pero si no resuelve los problemas de la sociedad, no hay calidad. La repercusión social. El beneficio es que no hay calidad. No, no, no hay calidad. Hay primadonismo, hay, 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 hay credenciales, hay charolas, ¿no? Pero no, es de no, la universidad es sociedad, es sociedad. El trabajo de las universidades debe entonces siempre estar pensado para resolver los problemas de la sociedad. Absolutamente. Y también para ser de utilidad para la sociedad. Para la sociedad. Y yo siempre digo, no tengo ningún problema de relacionarme con los empresarios y demás. Pero también sé que las comunidades pobres, campesinas, urbanas, en fin, los indígenas que, que no, ellos creo que merecen todavía más atención. Porque la universidad pública en muchos de nuestros países es un gran ascensor social. La universidad pública, gratuita o donde no se paga, permite también que las personas que no tendrían otra posibilidad de estudiar puedan acceder y puedan hacer un cambio en sus vidas. Y son una, y serán una contribución enorme a sus comunidades, a la sociedad, a la democracia, ¿no? Claro, la universidad es un espacio maravilloso de, en autonomía, ¿no? Es un espacio fantástico de, de aprender, de conocer. Y como me decía un profesor, la prueba del ácido de tus ideas será cuando el que no piensa como tú te diga eso. Yo no pienso como tú, pero creo que en esto tienes razón. Y con esta frase tan bonita del doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, terminamos esta conversación. Muchas ideas que nos ayudan a entender cuál es el papel y cuál debe ser el papel de la educación superior en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, doctor Escalante, por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido de verdad soy yo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y por supuesto a ustedes, amigas y amigos que nos siguen a través de esta pantalla, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo por la barra internacional del ILSE en el Canal 22, Canal Iberoamericano, Canal 18, Espacio Universitario, Canal 15 y por Radio ILSE. Amigas y amigos, esta fue una emisión más de Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Muchas gracias. 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 Gracias.